El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor De estrellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul El cielo azul que está furia un golpe de profil Como si un volcán hiciera una acción Derrite un gran glacia, podrás ver de cerca el atraco Shalak, es shalak, no importa lo que suceda Siempre el ánimo va a crecer Shalak, es shalak, no importa lo que suceda El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor De estrellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul El cielo azul que está furia un golpe de profil Como si un volcán hiciera una acción Derrite un gran gracias, podrás ver de cerca el atraco Shalak, es shalak, no importa lo que suceda Será siempre el ánimo va a crecer Shalak, es shalak, y cante mi corazón Siente emoción, haré una querida Shalak, es shalak, no pienses nada Shalak, es shalak, es shalak, no importa lo que suceda Solo usted es el día de hoy Shalak, no importa lo que suceda Shalak, no importa lo que suceda Shalak, no importa lo que suceda